Jornada 4, Copa de Europa, con la novedad en el Madrid de Gareth Bale Bernardo Silva, Bale y Jovic arriba, con Fran Beltrán ahí en el centro del campo Joder, Pucetis, ¿qué te está pasando? No está... Vale, vale, Kinn, bien Kinn, bien Kinn Vamos a ver, Kinn ¿Qué? Capita Pena aquí Vamos a ver, chavales, ¿por dónde la tiro? ¿Por dónde la tiro? ¿Por dónde la tiro? El Madrid ahora mismo está en la UBI, tío ¡Ay! Pues se ha resucitado ¡Ha resucitado el Madrid! ¡Ay, madre mía! Ha resucitado Vamos, Juve, vamos, Juve No tenemos que venirnos abajo con ese gol del Madrid, eh Nos hemos venido un poquillo abajo Ahora mismo, cuidado, Luka Jovic Cuidado que se mete Yo creía que le iba a pasar Mira de... Entra Filippo Guidi, chavales Vamos a ver si puede ser... Puede hacer algo diferente a Filippo ¿Qué? ¿Qué? No puede ser marcado a Filippo Guidi Con 15 años en la cama Con 15 años Marca a Filippo Guidi En la Copa de Unito Me escucha ahí muy bien la cobertura, tío ¡Qué taconazo! ¡Qué taconazo! ¡Qué taconazo! ¡No! ¡No! Cuidado, Gareth Fua, Betela, de verdad Betela, tío Qué pareja de centrales Da igual al que saque Betela, cabezas Madre mía Tenía que aparecer el hombre El macho alfa del equipo El macho alfa que es mirante ¿Y esa entrada qué? Está perdiendo los nervios el Madrid, tío Está perdiendo los nervios No quiero que me lesione a nadie, eh Se está empleando muy duro Se va Gareth Bale Madre mía, vaya hueco, eh Vaya hueco Va a marcar Gareth Bale Marca Gareth Bale Otra vez, no Otra vez, no No, no, no Hay que tapar Hay que tapar Dios mío ¡No, no, no, tío! ¡No! No me lo puedo creer Solo faltaría que hubiera marcado Sergio Ramos de cabeza Vamos a ver, vamos a ver cómo está todo, ¿vale? Vamos a ver qué ha hecho el Arsenal Ha ganado al Mónaco 2-0 el Arsenal Vale, el Mónaco Bueno, el Arsenal Hostia, hostia no, hostia no, tío Es verdad que el Mónaco estaba primero, tío Es un mal resultado Tenía que haber ganado el Mónaco Para que se hubiera ido O un empate también hubiera sido muy bueno Pero estamos últimos ¡Ojo! Porque me estoy pispando Me estoy pispando Que Esta serie Pues ya no os está gustando Un like al vídeo Si no me apoyáis Pues ya la voy a dejar de subir ¿Eh? Vamos a poner formación un poco ofensiva Ahí para Para hacerle un poquillo de cojillas Este Mónaco de verdad Me 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 humilló, tío Me humilló Pero yo no soy vengativo Solo quiero meterle 5 Pero no soy vengativo ¿Vale? No, no, no me tildéis de O sea, no me, no, no me tildéis de vengativo Porque yo no soy así ¿Vale? ¿Eh? 5 o 6 mínimo Venga, vamos Pero recupera, vete La tengo muchas bajas No, no, no No Vamos Bien Oh, yes Vámonos Vale Filipo Tengo que cambiar el nombre a Filipo Que me habéis dicho que le cambie ¡Qué jugadón! ¡No! ¡Qué jugada! Ahora Juve está bien Pues va a intentar Matar el partido No me lo puedo creer ¡Qué golazo! ¡Ay, Dios mío! Gracias No vamos a olvidar Nunca esa humillación Ey Ey Joder, pero ¿Qué le pasa? No vas a tener regalo de reyes Guaca, guaca Lo siento Que tú Que no va a venir Baltasar a verte Que ya sé que Baltasar es tu favorito No Si no marcas el tercero Guaca, guaca No hay regalo de Navidad Que valga este 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 diciembre Lo siento Lo siento, guaca, guaca Pero así son las cosas Y así se las hemos contado Se las hemos contado Mejor dicho Eso es Conseguimos ganar al Mónaco Menudo ofertor Menudo ofertor El CERIC de San Petersburgo El Diablo Bucetich Bucetich es el Diablo El Diablo Tenemos la oferta del CERIC de San Petersburgo Chavales Inve a Rusia Inve a Rusia Vamos a Estrategia Y a quien tenemos Ocampos y Malcom Ojo Ocampos y Malcom Para seguir acrecentando El palmarés de Okaka No estaría mal la Liga Rusa La verdad Volaría mucho ¿No? Ganar la Liga Rusa Barrios ahí Tenemos hombre Wilkar Barrios Qué grande Qué buen equipo Colarop Granite Yo creo que a Juve Estabia Hemos conseguido Sacarlo de la segunda división Un equipo Prácticamente que no Uno de los equipos pequeños De Italia ¿No? Y bueno Lo hemos convertido En un equipo de referencia ¿No? Ganando la UEFA Europa League Ganando dos copas de Italia Y ganando la Supercopa Italiana Así que Joder Hemos ganado cuatro títulos Cuatro títulos Con Juve Estabia Yo creo que se va acercando ya Lo que es el fin ¿No? El fin para El fin de una era Toda era tiene su final Y posiblemente pues Este cerca El final de Okaka En Juve Estabia El Milan El día que vuelva a ser grande Se va Se va a caer el mundo El mundo Va a dejar de ser redondo Para ser plano Es así O a lo mejor ya es plano No lo sé Pero Coño El Milan Es que tiene que volver a la grandeza Estoy cansado ¿Lleva cuántos años? ¿Lleva ya una década? No puede ser Que el Milan este ya Este Siga estando ahí Tío Algo hay que cambiar Que cambien algo ya Que me pongan a mí de delantero Joder Que ya verás como me doy mucho goles Hostia Joder Es que de verdad ya Está bien ¿Por qué no confiar en mí? Joder ¿Eh? Vamos Cubo y son ¿Dónde va ese disparo, tío? Venga Con humildad Con humildad, tío Con humildad, por favor Cenaro Pentola Perdón Con humildad Cubo A ver si te cambias ya el peinado Mirate Se ha ganado Se ha ganado Se ha ganado Pedir lo que quiera Después de darnos un Europa League De darnos Dos copas de Italia Y después de sacarle Este balón que le va a sacar a Piatech O sea que sí Hombre Si es que Si es que Me lo juego todo a caballo ganador Me lo juego todo a caballo ganador Con mirante Esos son los partidos que realmente Me emocionan, tío Bueno Oriol Busquets Eso os falta Creo que la No, no la he picado Está aquí ¡Uh! ¡Oh! Madre mía Qué pena, tío ¡Uh! Baby, I love you Yeah No Final del partido El partido, chicos Empate a uno Estamos a 10 de la Juventus A ver si podemos Coger la directa Y Podemos llegar a donde está la Juve Otra vez el Inter Vuelve a insistir El Inter de Milán En Okaka Oferta de director técnico Y ahí tenemos las ofertas El Inter Ahí lo tenemos Oferta recibida El altiplano Munán También me quiere El Especia Y el Zenit de San Petersburgo Pero La oferta del Inter Es Brutal Igual que Que pasara ¿No? Anteriormente Que me llegó la oferta Pues Bueno Otra vez me quiere el Inter Con Lautaro Brozovic Ahí tenemos a Candreva Varela Politano Objetivos de la temporada De evaluación A final de temporada Sabemos que el objetivo Marcador No iba a hacer un camino De rosas Hay que rehacerse Y tratar de acabar La liga En la cuarta posición O mejor Estamos Cuarto Odio admitirlo Pero siendo realistas Es lo máximo Con lo que podemos Espirar Esta temporada Oye Que ya estamos en enero Chicos Que tenemos que ir al mercado Joder Vamos al mercado ¿No? Tenemos que ir a fichar Chicos Hostia Oriol Busqué el Fortuna Dusseldorf Quiere a Oriolcito Oriolcito ¿Te quieres ir? Si Pues no No te vas ahí Vamos a renovarte Las condiciones Del contrato Eso es Voy a intentar fichar A Calabria Porque Calabria Estuvo a punto De ficharlo Lo que pasa Es que al final Pues no tenía Demasiado presupuesto Salarial Pero ahora sí Ahora sí Que lo tengo Por lo tanto Lateral derecho Es lo que me hace falta Tiene 29 años Entonces Pues voy a intentar Su contratación Negociación de fichajes Capítulo 1 Las negociaciones Con Calabria Van por buen camino Pero creo que podemos Ficharlo con unas Mejores condiciones Mejoras en las condiciones De las que nos ofrecen Vale Calabria es un Fichaje Importantísimo Es el primer El primero de la lista Porque No tenemos Lateral derecho Solo tenemos Un lateral derecho Presentación Chicos Llega Calabria A las instalaciones De Juve Estavia Pues ahí está El lateral que queríamos Ya lo quería fichar En el mercado de verano No pudo llegar Porque me faltaba salario El presupuesto salarial Y esta vez sí Esta vez llega el equipo Para dar un salto de nivel Así que muy contento Este fichaje Es uno de los fichajes Más importantes Que he hecho En las últimas temporadas Creo Esto es nuevo Ya sé que lo saben Pero nuestros bolsillos No son un pozo sin fondo Debemos intentar convencerles De que rebajen la cuenta Que piden O de lo contrario Nuestros futuros Nuestros futuros fichajes No serán tan de campanilla Sí, te entiendo Bueno, la respuesta De un gaga Ya podría ser Un poquito más elaborada Vamos a intentar Llegar muy lejos En la serie Que es lo primero ¿Vale? A sentarnos Y ser un equipo competitivo Ahí en la serie Y luego el año que viene Pues volver a jugar Champions A ver si se puede ¿Vale chicos? Así que nada Espero que os haya molado este vídeo Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo vídeo No lo perdáis ¿Vale? Que si no me enfado con vosotros Os tiene culete Venga Hasta luego Adiós Adiós